PLN, la competencia Hoy en PLN, algo raro está sucediendo en la casa Luces se prenden y apagan y voces extrañas resuenan en los pasillos Oye, ¿y eso? ¿Será que los participantes están siendo visitados por espíritus? ¿O qué entidades sobrenaturales están causando esta actividad paranormal? Y llegó el baile que todos esperaban La Jule Prítica con el Grupo 5 Para todos los piratas Sa, sa, sa Moviendo el cuartito Sa, sa, sa Moviendo el cuartito Sa, sa, sa Tumba, tumba Tumba tu cuerpo Pa' arriba, pa' abajo Pa' un lado, pa' el otro Pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese tortito Que va a ser girando Ah, yo tengo una culebrítica Y va por una varítica Una varítica Y mi cuerpo es óptico Cállale del secrecítico Ya, ya que no tengo Y mi cuerpo es óptico ¡Ey! 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 ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a PNN! ¡La fábrica de Guerrero! ¡Esta noche! ¡Esta noche, Ecuador! El programa está... No sé, o sea Culebrítico es poco Pero no me... El siguiente nivel de Culebrítico El siguiente nivel de Culebrítico Bueno, la verdad Es que sí Tenemos un programa bien bonito Para todos ustedes Y esperemos Que ustedes lo disfruten tanto Como lo vamos a disfrutar nosotros Hoy los chicos van a bailar en tacos Con el famoso baile del estileto ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¿Ah? Les voy a adelantar Si se me escucha, sí Les voy a adelantar Que los chicos bailando en tacos Están a otro nivel De verdad que es una locura de show Esta semana ha sido como media intensa Con el tema de los shows ¿Ah? Súper, súper intensa la situación Se han estado esforzando bastantísimo Bueno, la verdad es que Sabemos que los chicos Siempre están tratando de... Y uno de los que baila es Max, ¿Ah? O sea, imagínate que uno de los que baila el estileto es Max Es uno de los más perfectistas que tenemos acá en Belén Así que prepárense Tenemos un programa lindo Y aparte Usted Charly ¡Triple música de romance! Charly Charly Es que creo que no nos está escuchando Charly Triple música de romance Charly Con señas Este no es cualquier romance No, no, no Este es un romance Con harto limón Con harto limón diría yo Se ha curtido Con harto limón Por favor Un romance aquí Que la verdad es que yo me quedé loco cuando me enteré Una pareja Que al parecer Vuelve El perro arrepentido Ya han vuelto por vez 80 Más o menos Más o menos Creo que por los 80 Vamos a pedirles Que pasen A nuestro costado Ali Y Kevin Ali y John Venga por favor Ali y John Crystal Pasaliaje Macías Hoy ha venido con Se echaba el ropero encima ¿Qué? ¿Tiene dancing hoy? Sí, tenemos gente Pónganse aquí en medio Para que Karim Demir Pueda tener acceso a usted Ya está bien Pónganse juntos Entonces Para no interponernos más Porque yo O sea Si se van a poner a negar Esta noche Ya sería el colmo O sea Ya yo creo que ahorita No hay nada Tenemos Producción Ustedes me pueden hacer El favor De 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 Ponerle nota Más especial De esta noche Un recuento Importante Como para que Entendamos Qué pasa En esta situación Porque esta noche Todos hacemos así Por favor Producción Mande la nota Desde las grandes Producciones De Hollywood En un estrecho Pueblo de Filipinas En el año Dos mil algo Nace una niña Llamada Ali Basaliaje En el otro lado Del mundo En Ecuador Un niño Que soñaba Ser futbolista De Guayaquil Kevin la Maravilla Nadie sabía Ni el destino Pensaba que sus vidas Se iban a unir Estando en polos Demasiado opuestos Como combinar El encebollado El encebollado con pan Llegan por cosas De la vida Al mejor reality Del ecuador PLN Y toda esta historia Comienza Si películas como La era del hielo Rápidos y furiosos Tienen muchas partes La academia La academia de los Oscar Presenta La chocolatada Y es que esta historia No se queda atrás Y aquí presentamos Algunas de sus ediciones No fue una No fueron dos Fueron tres Y hasta más veces Que evitamos con tales Que este par de tortolitos Decide volver Desde las frías alturas De la capital A mil ochocientos metros Hasta llegar a Manaví A la tierra del atún Es así como La chocolatada Sigue vigente Hasta el día de hoy Como un baile de salsa Más o menos Entre pasos adelante Y pasos atrás Bienvenidos A la chocolatada Parte 3566 Ay Dios mío Paolo No se en que momento Paolo se volvió tan cruel Eso justo iba a preguntar Paolo hizo el video ¿Verdad? Porque solo Paolo Puede criticar Que tu mezcles El encebollado con pan En todo caso El encebollado Se come con pan El encebollado El encebollado Con canguil Creo Bueno Y hay una cosa Que hay que rescatar Imagínate Ali En Filipinas Y este señor En el Ecuador De verdad Que el amor Te agarra Por acá tenemos A Cuba El señor Rafa Y a Sarita Sarita Estefan En Guayaquil Si pasa Si pasa Chicos Ya entonces Ya ¿En qué momento En qué etapa De la relación Se encuentran Esta noche? Por favor Porque esto es preguntar Por noche Y sin mentiras Sin mentir Por favor Bueno ahí tengo que hablar Primero No ¿Sabe qué? Mejor vea Mejor vea Y usted me va contando Esto es hoy Esta noche ¿Qué has dicho? En modo En modo caballito Antes de venir O sea Lo más actual Que hay Hoy Abrazándose Acaramelando Dándose cariño Es más Es más Hasta por eso Han llegado Tarde ¿Qué? 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 ¿Qué engreimiento? Ah Así nomás Y ahora sí Me imagino Que dio ganas De hablar Tiene grupía Ya Kevin Y ahora sí Buenas noches Ya llegó el momento Ya por fin De que De que Otra vez Otra vez Ya llegó el momento Otra vez No ahorita sí Es que la otra vez Era una previta Nomás Tú sabes Que las relaciones Deben pasar por Prueba fuerte Entonces Pero ustedes No se lo han pasado Por pruebas O sea Han pasado Pero por castigos Tormentas O sea Prueba fuerte Yo creo que Ni Terminator Ha pasado Por esta prueba Acontece que Eso es lo lindo Del amor Al fin y al cabo Volvimos Entonces estamos bien Volvimos Otra vez Y ahorita No hay nada Ni nadie Que pueda dañe Lo que Ah O sea que Estás totalmente Decidido Yo sí lo siento Decidido Otras veces Bueno Lo que vaya a pasar Ahorita sí Yo estoy diciendo Ya no van a negar Ya ha sido otra persona ¿Qué ha pasado? O sea Nosotros sabemos La razón Por la que Seguramente Ya le está seguro Dice que hay un gran motivo Por el cual Ustedes siempre vuelven Un gran motivo Un gran motivo Oye nunca te había visto rojo ¿Sí sabes? Luego te cuento Sabemos el gran motivo Sabemos el gran motivo De Ali Porque ahora sí ha hecho Que él quede decidido Cuéntenos ¿Qué ha pasado Desde la última vez? O sea Hace como dos semanas Hasta ahora Es que tú anoche Nos dejaste una tarea ¿Verdad? Se la cumplimos Entonces eso Nos tienen contentos Y pensando sobre todo Como personas adultas Sé que he cometido errores Sé que he tenido Una mentalidad De una persona inmadura Pero yo creo que No todo un siempre Uno Yo creo que no todo un siempre Uno va a mantenerse Así por la vida En estos momentos Mi capa es de crecer Profesionalmente Y sentirme bien Conmigo mismo Y no tener Nada en contra de nadie Y se lo hablé Y se lo dije a ella O sea Si llevo el momento De pues ya centrarnos A ver las cosas Y sobre todo Hacer las cosas bien Si somos Del uno para el otro Y las cosas se dan bien Que así sea Si no pues Saber que me voy a A separar de ella Dando todo de mí Y eso es importante Habla Está bonito A ver Ali A ver Buenas noches Ecuador Me toca a mí No La verdad Quiero Es verdad La gente en casa Hasta mis compañeros Todo el mundo Me dicen lo mismo Que sí Que tú eres cachuda Tú eres curtida Con él Todo Todo me han dicho A mí La verdad Sí Pero yo quiero reconocer Que ahora Ali Pero las cosas Las cosas que nosotros Estamos pasando ahorita Es muy lindo Él ha cambiado muchísimo Y la verdad Tengo que reconocerlo Y yo lo quiero mucho O sea No me juzguen Porque así es el amor O sea Está bien Disfrútalo Lo disfruten Lo que se tiene que vivir Se escucha bulla ¿Qué hace Barney? Y trajo Fuera Kevin Fuera Kevin Fuera Kevin Fuera Kevin Fuera Kevin No te queremos en BLN Aléjate de Ali Ali No lo perdones Karim 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 Los carteles Ali No lo perdones Manaví No te quiere Kevin Karim Quiero que me explique Por favor Cállense todos Aquí en el estudio Estoy bien Estoy bien Por eso Yo pediría que acompañe De ese lado Y yo mantengo separado A Kevin acá Porque si no Se van a poder matar Karim Karim Prácticamente Lo que está haciendo Barney Es declarar a Kevin Persona de Mongarata Aquí en la provincia De Manaví No lo A ver Barney Te queremos escuchar Barney Déjenlo hablar a Barney Ya Calma Pueblo A ver Barney Queremos escucharte Barney Ven 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 Un poquito Puedes venir Un poquito más acá Ven ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto con Kevin? La verdad Un poco decepcionado De lo que está pasando Decepcionado de Ali Por un lado ¿De Ali? Sí Ya Porque Que le quiero sacar El jugo De esta Prima No Quiero sacar El jugo De esa Porque solo la utiliza Solo la enamora Para tenerla en su mano Y cuando la tiene Alguien la manda a volar Pero ¿Qué sabes tú Barney? Que para que hayas traído gente Carteles Hagas huelga Lo declares persona no grata En Manaví O sea ¿Qué sabes tú? Aquí en Manaví No lo quiere Él sabrá su historia Y con quién Ya pero tú ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Por qué vienes esta noche Haciendo huelga? ¿Por qué quieres defender a Ali De este último intento? Lo que pasa es que El señor Barney Está lanzando acusaciones Muy fuertes Y hasta ahora No hemos visto Ningún tipo de pruebas Que haga Que te podamos creer O sea Para creerte Tienes que mostrarnos pruebas Barney Si no No vale Si tú tienes pruebas Ah no me creen No Yo que he estado desde un inicio Queremos pruebas Yo que he estado desde un inicio Lo conocemos desde antes a Kevin Queremos saber pues Ah porque yo soy nuevo Y la temporada Eres nuevo claro Te creemos menos Ah ya No le creo Producción Por favor buscar las prepas Que tiene contra Kevin Las prepas Que tiene contra Kevin Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué pasa? ¿Pruebas como qué? El negro no se salva Escúcheme Barney ¿Qué pruebas? Se está preguntando de todas Él sabrá Él sabrá Informan que Entre las pruebas que usted dice Que él guarda cosas En sus objetos personales Su mochila Las chicas Ajá ¿En serio? ¿Tú cómo sabes eso? No entiendo nada Kevin Trae tu mochila para demostrar Para demostrar que eso no es así Yo creo que ya Pero vaya rápido papito Pa' hoy ¡Fuele a ti! ¡Fuele a ti! ¡Fuele a ti! ¡Fuele a ti! Que Barney está haciendo falsas acusaciones ¿Cómo va a creer Kevin En este momento tan romántico de su vida? ¡Fuele a ti! Bueno ¿Qué pasaría De ser cierto Lo que dice Barney? Ahí viene Kevin Con su maleta Por favor A ver Vamos a abrir A ver ¿Qué pasaría Ali Si hubiese las pruebas Que Barney dice En la maleta de Kevin? O sea O sea No sé qué decir Porque realmente ya Con él ¿Qué? Perdóname Pero yo le he visto Esto ha puesto la jaume ¿Ah? Lo dije Yo lo dije Yo lo dije Nadie le crea a Barney ¿Cierto? No O sea Si ha tenido razón Barney Amiga Una vez más Mamita date cuenta Date cuenta No Dios mío ¿Por qué no puedes Traer otro para ponerme La huelga Uy Mijito ¿Cómo llegaron Estas cosas A tu mochila? La verdad No 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 Ni te esfuerces Ni te esfuerces No Ni te esfuerces No No te esfuerces Caramba No te esfuerces Es que no me quieres ver Con Ali Pero Esta vez Ecuador Estoy siendo sincero Y las personas son Uy Ecuador Te estoy siendo sincero Que eres padre Que eres padre De la iglesia Pero dice Esta vez Esta vez ¿Qué significa? Que las otras No hacían sincero Ay así tiene varias temporadas Diciendo esta vez Esta vez Esta vez La vez pasada No se parió también de rodillas Te quiero pedir por favor Esta vez Que me perdones No fue lo mismo Y mira Y mira El que la hace una La hace Y la sigue haciendo Una tras otra Producción Nosotros tenemos cámaras Donde los chicos Tienen sus mochilas ¿Qué tal si se las revisa? Sí Se puede Se confirma Sí Es más Ya las han revisado Ya Kevin dice la verdad Ecuador Kevin está Tenemos las imágenes ¿Qué has dicho? Kevin dice la verdad Ecuador Vean Vean Véanlo 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 Es Gimar, es Gimar, es Gimar, es Gimar. No, eres tú. Se parece, pero no es. No, ese eres tú, Barney. Barney, tú tienes que ser ejemplo, no de mentira. A seguridad, a ver, a ver. Escolta, escolta. Que nadie se me acerque. Gracias. No. Producción, esto sí es fatal. Barney le puso... Barney le puso las cosas a Kevin y pudo ver... O sea, si alguien se tomaba en serio la situación, esto se puede ver complicado. ¡Fuera, Barney! ¡Fuera, Barney! ¡Fuera, Barney! ¡Fuera! El público se volcó en contra de Barney. Los que vinieron apoyando a Barney. Los que vinieron apoyando a Barney, ahora apoyan a Kevin. Le están sacando a la madre. Le están sacando a la madre a Barney. No puede ser. ¡No! Cuidado esos palos. Uy, como que perdió el conocimiento, produció un Barney. Le dieron un palazo. Le dieron un palazo. Le dieron un palazo. Producción Barney ha perdido el conocimiento, literalmente. Se desmayó. Creo que está fingiendo para causar lástima. Creo que finge. Llévenselo, arrastras. Yo insisto. Estas botas son de la Jaume. Sí, son de la Jaume. Sí, son. Son de la Jaume. Jaume, estas... Estas botas son suyas. Estoy segura que sí. Yo no dudo. Que no vuelva ese Barney se va a venir a hecho el mentiroso y cizañero encima. Está hablando, está hablando. Oye, Barney, por menos he demandado gente. ¿Cómo es posible que mis botas de Britney las hayas utilizado como elemento para destruir la relación de Ali y de la Maravilla? Eso no se hace. Sabes que yo te voy a cerrar tu programa. De aquí lo tengo ya anotado en la agenda. Si tú creaste, no lo vayas a poner en la agenda de los Avengers. Póngalo. No, ya está. No es posible que lo inculpen a Kevin de algo y utilizando cosas mías porque después me hacen ver como que qué. Es verdad. Imagínate si no hubiera el video de seguridad. Tienen que sacar a Barney. Para siempre. Para siempre, bótenlo. Como dicen que yo voy a votar gente en los canales, bótenlo. ¿Qué estás diciendo, Jaume? ¿Ves? Jaume, el confianzudo este. ¿Qué estás diciendo? Dímelo en la cara. Dímelo en la cara. Que te vayas. Uy, es complicado. Que te vayas. Yo utilizo tu trono. Que te vayas. Y te voy a anotar en la agenda y te voy a hacer que te allanes. Ay, para que te metan contra demanda más. Uy, qué siento. No te metas. Fuera, Jaume. Fuera, Jaume. Fuera, Jaume. Fuera, Jaume. Conmigo no te metas, mamita. Mira, no me pararon. Yo no soy Carlos. ¿Ok? Es claro. Claro que no eres Carlos. Primero baja como 300 libras. Ya, yo. Estoy más con ella. A mí no tengo una bicadera que tú. No te pongas de tú a tú. No te pongas de tú a tú. Yo, ¿al qué me dijo? Fíjate. Yo soy actriz y la mejor actriz de este país. ¿Me estás escuchando? Yo soy muy alto. Pásame el agua. Pásame el agua. Pelicoproducción. Puro teatro, puro teatro. Puro teatro. Pues me gané, dice, ¿cuántos ITV? ¿Cuántos ITV te has ganado tú? Mamita Bella, yo llevo gira por todo el mundo. ¿Me dijo? Desde 1997. Tú aquí no eres nadie. Tú aquí no eres nadie, Bardi. Tú aquí no eres nadie. ¿Vamos? No. Tienes aquí a destruir relaciones. Tú has vendido juguetes. ¿Qué pasa? Tú has vendido juguetes. ¿Te han hecho juguetes? Sácame un juguete tuyo. Claro, yo si tengo la muñeca de Toño Palomino. Sí, no, Angélica. Yo tengo mi Bardi. Mamita, ya de los 80. A ver, el que lo defienda, Bardi. No, fuera, Bardi, fuera. Fuera, Bardi, fuera. No, no, no. Les juro. Fuera, Bardi, fuera. Fuera, Bardi. Que no los voy a calificar y les voy a poner mal. Me voy con el equipo contrario. Ahí los estoy viendo. ¿Quién les fueron? Sáquenlo. Sácamelo. Sácamelo. Sácalo. Es un melicoso estar borracho. Carlos, te sigo bien. Carlos. Ahí es la bruja de la jaume. Carlos no está. Ahora estoy yo. ¿Le gusta a Bardi o no le gusta al público? Ay, mejor es Carlos que tú. Con mi sueldo pago todo. Carlos tiene academia. Ya va, ya va. Ya apáguenle el micro, Bardi, por favor. Te veo picada. Le dice. Carlos tiene academia. Tú no le dices. Tú has vendido juguetes. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que uno no tiene que parar con gente ignorante. Yo dejarlo ahí nomás. Oigan, no. Es que Bardi está belicoso hoy día. No, yo creo que está pasado. Pero a todos les pasa. Está pasado. Está pasado de trago, digo. Yoselin, si sabes que hay una cámara ahí. Televisión básica del año. Televisión básica, regla número uno. Cuando me están ponchando a la reina, no se atraviesa. Vela. A ver, Carolina. Conmigo no te desquites que a ti, allá es. Ok, bueno. Se está desquitando con Yoselin. ¿Qué? Todo el mundo anda belicoso esta noche. Mejor arranquemos con esto de una vez. Tú bailas hoy día, Yoselin. ¿Tú bailas hoy día? No, no bailas. Pero igual tú lo voy a anotar para tenerlo pendiente mañana si bailas. Para apoyar a Bardi. A ver. A ver. Yo te quiero muchísimo. Yo también. Pero no creo que... ¿Qué tiene que ver que yo me haya pasado? Tú sí, sino que se pasó de la línea. Se pasó de la línea. Porque me tapas esta belleza escultural de la cámara. Pero una cosa está aparte. Otra es que tú te me quieras cargar a mí por lo que él te está diciendo. Cualquier problema. Ay, ya, ya. Es que sí, cualquier problema. Ahí arriba. Lo va a hacer como a Tatiana. Como es que le dijiste... ¿Quién eres tú? Y después no me interesa. Bueno, no, no, ya. No, mentira. Volvemos con... Volvemos con show. Claro que sí. Tenemos el show de los tacos. Muy lindo el estileto. Los heels van a estar buenísimos. Ahí hay otro Barney. Nos vamos al chibiribirín. Por un poco. Y ya volvemos con más de BLN en la fábrica de Guerrero. La competencia empezó la demencia. Belén en la competencia. La competencia. La competencia empezó la demencia. Belén en la competencia. Estamos de vuelta con más de BLN en la fábrica de Guerrero. Y tenemos los shows que están buenísimos, Karim. Pero yo tengo excelentes recomendaciones. Obviamente. Si usted quiere probar algo delicioso... Excelente. Preparados, Ecuador. Alístense. Porque lo que ustedes van a ver esta noche... Este estilo es... Estilo heels. Este estilo es especial. Tacones. Porque nos pone a los chicos al límite de bailar sobre tacones. Correcto. Heels. Hoy tenemos con los chicos... Y mira, estoy viéndolo a Max. Max está preparadísimo. Me encanta. Vamos a ver. Entonces empezamos... Con los miembros jurados presentando como todas las noches... La engreída de la mesa. La bebé. La bebé. La niña. La cantante. Y la eterna reina de divas. Ella es... Ángela María Orellana Pera. Hola, 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 buenas noches. Dios mío. Si grito así. Hola, buenas noches, Ecuador. Excelente miércoles para todos ustedes. Y ya aquí listas para poder ver esos heels que sé que los chicos van a dar todo por el todo. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señorita. Correcto. Y ahora... Dígamelo. La maravillosa. Ella vino, o sea, lista para que una abeja se pose en ella. Tatiana Roa. La reina de la quinesis. Una abeja, una abeja. Una abeja. Buenas noches, Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero... Yo tengo otro mensaje hoy día. Mitad de semana, pues. Jean Paul, Fredel, Luis Caronjao, mi señor Barney, medíquense, medíquense. Por favor, estoy afilada. Quiero ver a esos hombres en tacos esta noche. Y le va a encantar. Yo ya los voy a enseñar. Por supuesto que sí. Ahí nos vemos. Gracias, Tatiana. Y ahora, la primerísima, primera actriz de nuestro país. Dice la siempre reconocida, súper talentosa, Carolina Jaume. No caption needed. No caption needed. No caption needed. Solo soy Carolina Jaume. Y ya todo el mundo sabe lo que soy. Díganme. Hola, chicos. Realmente me encanta este estilo de baile de Heels. Incluso los hombres se puso muy de moda en un tiempo. Incluso en Ecuador tuvimos un grupo liderado por Javier Ávila, Magno Camino, Cristian Carabalí, que bailaron en Heels y quedaron finalistas de Ecuador Tiene Talento cuando yo estaba. Entonces, me interesa mucho este estilo de baile y tengo entendido al menos que Mabel es profesora en esta disciplina. Entonces, Mabel tiene que llenar las expectativas que yo tengo sobre ella y sobre todo el público porque pues tiene una carga el día de hoy muy grande. La complicación yo creo que lo va a venir con los chicos. Claro, eso es importante. Porque es complicado porque no es una disciplina que normalmente se puede dominar con facilidad. Así que pues a los chicos, sobre todo que tuvieron la valentía de ponerse los Heels, vamos a ver cómo pues salen adelante con esta prueba. Listo, gracias, gracias a nuestra mesa de jurados, vamos a arrancar, tenemos a Max Toala, listo para su reto, Karin Denise Berrino Rodríguez. Fantástico, en escena, la cuenta de tres, dos, uno, ahora. Gracias. 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 ¡Increíble! Lindo, muy lindo. ok, te pegaste en la cabeza Maxito muy bien, listo vamos a escuchar a los miembros jurados Ángela María bienvenidos a la pista de Belén aquí si quedan las frases sobates porque soy mental a ver en realidad impresionante lo que acabo de ver esta noche, sobre todo porque hubo mucha complejidad en la coreografía bailar en tacos si para chicas no es fácil ahora imagínense para chicos que normalmente no están acostumbrados a cargar estos tacos y creo que solo en ensayos los utilizan entonces yo voy a valorar esta noche el sacrificio que han hecho y sobre todo el desplazamiento escénico también estuvo excepcional hubo por ahí un pequeño error por parte de Max pero, o sea si ustedes pudieran ver la mamá de los tacos que cargan esta noche más sin embargo voy a esperar al otro grupo para poder elegir cuál es mi favorito esta noche ok, Tati hola, buenas noches pregunto algo que no hay más bailarines que arroz con pollo porque todos los días yo veo a Max bailando denle chance al resto para que se pongan en training como me pidieron la semana pasada es que tenemos que darle la oportunidad denle la oportunidad ya eso por un lado por otro lado quiero felicitar rotundamente a Mabel que explosiva esta mujer que eres un huracán o sea, que fantástica te lo comiste mira, ve así a Max lo desapareciste ya muy bien me encantó el trabajo quiero pedir por favor a los señores fantásticos que le den chance a los demás compañeros a mí me encantó me encantó me encantó yo no tengo que corregirles nada más bien sugerirles en una próxima ocasión Max, ¿de cuántos puntos era más o menos? yo creo que eran unos 12 puntos los tacones era bastante de dominar no, no por la plataforma y sabes qué y también lo noté a pesar de que de que eres experta me deleita verte sobre todo porque tus videos en redes y todo cuando bailas en Hills siempre has sido maravillosa eres una gran maestra en esta disciplina y nos diste el espectáculo que merecíamos en Belén me gusta que no intentaste sobrepasarte sobre Max ya que Max tenía la dificultad de no haberlo no haberlo no dominar esta área de la danza o esta forma de danza sugerencia el piso para muchos de nosotros luego se nos va a complicar lo sentí resbaloso que se me resbalaba y te me resbalaste Max un par de veces ponle gaseosa a los zapatos o pez que no creo que encontremos pez aquí o gaseosa para que no nos ocurra eso pero de ahí a pesar de que ese resbalón no fue caída realmente porque siempre como digo tu expresión corporal y tu expresión facial siempre arregla el mínimo error que puedas tener o cometer así que felicidades chicos felicidades solamente quiero agradecer a Gustavo por la coreografía la verdad quiero pedirle disculpas a Mabel a mi coreógrafo para mi se me ha complicado muchísimo este estilo de baile pero uno hace lo que puede en un par de horitas que tenemos ensayos sí, sí algo súper rápido para mí esto es algo muy importante porque es un baile que he venido manejando y trabajando muchos años toda la gente que me está viendo mis alumnos saben el esfuerzo que se ha hecho porque no hay maestros en Ecuador de Hills como tal entonces nos hemos esforzado muchísimo para que este baile porque no es un estilo de baile es un baile en el cual agregamos muchos estilos entonces que sea muy respetado para toda la gente que está viendo el programa también súper chévere gracias Mabel y ahora sí productor permítame un segundito quiero mandarle un saludo de cumpleaños a una persona que quiero mucho al abogado Juan Carlos Hidrobo le mandamos un abrazo está de cumpleaños es fan número uno de BLN siempre nos ve todas las noches y al lado está mi herida querida Gladys le mandamos un abrazo y feliz cumpleaños este fin de semana celebramos un abrazo muy bien se preparan ahora los vengadores para mostrar su show a cargo de Ali y Steven la tienen complicada yo creo que vamos desde que llegó Mabel desde que llegó Mabel se les complicó un poco a los vengadores poder ganar en los retos de baile vamos a ver si hacemos la diferencia esto es así esto es así tienen que esforzarse chicos que les vaya de maravilla si esto tiene que ser para ustedes será la cuenta de 3 dos uno arrancay ok ladies now let's get information ok ladies now let's get information who to me you got some coordination last night you just might be a black bill gates in the making my daddy Alabama mama Louisiana you mix that negro with that creole make a Texas mama like my baby 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 like my Niguo love with Jackson five monstros earned all his money but they never take the country I've been here cause I got hot sauce in my pants I see it I want it I search yellow on it I dream it I work hard I grind chill I own it I twirl on the middle I don't I don't I don't I don't I don't I know I go I go I go I go I go I go I get what's mine I'm a star I'm a star cause I slap don't believe me don't believe me just don't believe me just fine don't believe me don't believe me just don't believe me just fine don't believe me don't believe me just don't believe me just fine I say always say gracious best revenge is your paper increíble chico muchas felicitaciones sin palabras se paró el jurado a lindos vamos a escuchar a ángela orellana chicos bienvenidos a la pista de bln es inevitable que los reyes del show porque ambos son reyes no puedan hacer un trabajo excepcional esta noche se pasaron realmente yo estaba un poco más preocupada por alguien porque te estás enfrentando con la dura de elegir este caso mavel pero no le temiste niña existe un excelente trabajo estive parece que estuvieran en esos tacos día y noche el control el control de cómo manejaste estos tacos pero que ni siquiera los tengo yo cuando hago guerreros en las redes 30 minutos pero sabes qué excelente trabajo no tengo pero esta noche me encantó me toca a mí de verdad felicitarlos de pie porque sé lo que significa trabajar así un trabajo muy equilibrado un trabajo dosificado un trabajo donde los dos brillaron un trabajo de verdad muy muy profesional yo no tengo nada que poner nada que quitar excelente carolina también cuando terminaron me paré a aplaudirlos porque yo siento que los grandes artistas se los aplaude de pie quiero decirte que este es el caso como de david y goleando a veces imposible se vuelve posible que se estaban enfrentando una profesional de en esta que tiene esta destreza de bailar con ellos sin embargo vino steven y sin deber ser al y estuvieron fantásticos estuvieron conectados no se resbalaron hicieron acrobacias que pudieron que pudieron dominarlo por el corte dominar con los tacos pero sobre todo este mes sorprendió me recordaste mucho como ya lo dije al grupo de los únicos que que me encantaba ese estilo de baile que fueron los primeros de poder seguidos en ecuador creo que eso es lo tuyo deberías este tomar unas clases citas o algo porque te iría muy bien ya le voy a decir a mabel que me dé clases creo que estos días así como haber conversando te has visto porque creo que estás aprendiendo de la mejor porque hicieron un excelente trabajo así que chicos los felicitamos gracias perfecto chico tenemos dos grandes equipos max y mabel se enfrentaron esta noche en los hills quiere quiere decir algo rapidito ali si es muchísimas gracias por los jurados por la dura bueno quiero como se va a recalcar que admiro muchísimo maría belén porque esto es un estilo demasiado difícil he tomado dos clases con ella porque no es el estilo que a mí me gusta igual siento que ella se siente un poco frustrada por todo lo que está pasando pero la añada quiero quiero decir que eres la mejor y no está bien está bien son amigas es lo importante se están transmitiendo conocimientos ahora steven póngase los tacos de los tacos para que baile con mabel un ratito póngase que la gente quiere ver seguramente la destreza de estos chicos que lo han hecho fenomenal y en breve vamos a tener la decisión oficial de los miembros jurado calificador cual de los dos grupos fantásticos o vengadores se llevan el triunfo esta noche cari aquí están los ritmos pónganse en medio pónganse en medio usted no usted no con mabel usted ya participaron con sus equipos en este año en unos pasos pues mabel está a ver a ver en primera canción a la cuenta de tres dos ahora eso 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 bachata muy bien muy bien a ver siguiente ritmo a la cuenta de tres siguiente género ok listo chicos y justamente debe decirle que más adelante tenemos cariño una nota una notita que tiene que ver con maría belén y steven sotomayor más adelante lo vamos a ver ahora alegor le encanta le encanta lo que hemos venido haciendo toda esta semana desde el reggaetón la salsa hoy bailando los chicos con tacos pero mañana ustedes saben lo que se viene mañana se va a entrar en este momento véalo las has escuchado nace del imaginario popular llega a belén leyendas urbanas a poner un ambiente misterioso y lleno de terror en la pista de baile no te lo puedes perder a las 22 horas por oromar buena vibra me encanta eso no me gusta a mi me encanta definitivamente creo que es un contenido muy rico no lo he visto antes en otros programas bueno puede ser porque soy un chico muy joven pero mañana es válido porque mañana ya está conmigo johan entonces no me va a dar miedo correcto ahora vamos claro vamos a representar a la llorona las leyendas urbanas estas leyendas que dan miedo pero en la pista de baile el tintín el duende el duende el jinete sin cabeza puede ser también hay algunos son cuatro shows son cuatro shows bueno estamos listos prepárense para hablando de cosas que dan miedo en la casa de los chicos la casa de blén tengo miedo tengo miedo ay perdón a qué hora podemos votar disculpe perdón 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 un jurado ya ya ahora a la cuesta de tres dos uno ahora venganores 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 ganando venganores brindando venganores brindando venganores brindando venganores brindando celebren pero ahora les cuento una cosa cariño cuéntame que sabe hablante de cosas que ronan con una de triple música de terror de misterio la verdad la verdad es que al parecer en la casa bln ha habido varias situaciones que le han dado a pensar a los chicos y a la producción que espíritus chocarreros están dentro de la casa tenemos un video y ustedes ojo se van a quedar locos porque son situaciones sumamente preocupantes ok tenemos el video listo para rodar cosas paranormales oye ha sido si no tú con las alturas que eres loco me vas a decir que no oye era la primera vez que estabas no igual te hubiera dado miedo si te ponían a lanzarte sola te hubiera pasado lo mismo que yo si cuando te lanzaste oye y eso fuiste tú verdad porque andas jugando con la sábana fuiste tú yo no fui como voy a mirar mi postura que voy a empujar la sábana así entonces que fue pues yo que voy a saber dime la verdad que fue eso oye no no yo me voy yo me voy yo me voy oye belén que pasó belén o sea este era un video mostrando una situación paranormal pero yo veo algo es anormal ahí claro lo paranormal es que supuestamente los chicos han sentido una presencia pero yo siento dos presencias en una misma cama y eso estaba un poco anormal eso desde cuando como así que está pasando en ropa chiquita estábamos terminando unos ensayos bien así y nos pusimos a conversar y yo de la nada viene la sábana y se sale yo pensé que era Steven y le digo Steven ya deja el chiste porque pensé que era él pero en serio él piensa que era broma no sé y yo le digo no el espíritu cortanota vendría a ser claro no sé no, nada que ver estábamos conversando y ya pues no, pero sí sí está pasando no, en serio sí están pasando ¿qué hora era? ¿qué hora era? no alcancé a ver pero ya era tarde era de madrugada o sea les cuento una cosa ¿qué pasa en las noches juntos? sí pareciera que ahora están todo el tiempo juntos o sea porque después de un ensayo yo me voy a bañar me voy a descansar no me quedo no, lo que pasa es que se fue justo en ese ratito la luz entonces no, es en serio es que ya se portan a sus malcriados se fue la luz entonces justo estábamos en ensayos y ya pues fuimos a conversar y de la nada la sábana oiga ¿cómo se va a ir la luz? si está grabando la cámara usted estaba ahí en una situación escondida en la casa claro, exacto usted estaba ahí en una situación escondida ¿con quién usted cree que está hablando? la luz y la cámara ¿cómo se va a ir la luz y la cámara sigue grabando? hay generador pero solo para la cámara como dice su compañero Kevin no aclare que oscurece mejor las cámaras son a pilas Steven ¿de quién se ocultaban y por qué se ocultaban? ¿por qué de madrugada? o sea, cuéntanos todos los detalles que están pasando noches juntos bueno, voy a contar con luz y detalles todo lo que pasó la noche con luz y detalles ya verás con luz y detalles sin luz pero con detalles ya no, no o sea, realmente habíamos terminado de ensayar y le dije a María Belén para conversar porque yo le estaba preguntando ella me dice que no le tenía miedo a las alturas entonces yo la comencé a molestar y ya pues ahí comenzó y usted la quiso llevar al cielo al cielo ahora la quiso hacer volar era para que vuelva a saltar convenciéndola para que vuelva a saltar oye que este mal interpreta todito no, no, no saltaría, no no, no estábamos conversando súper bien con ella la verdad este creo que la amistad que teníamos antes se ha hecho un poquito más fuerte ahora hablamos un poquito más conversamos más entonces todo chévere con ella estaba saliendo todo súper bien entonces por eso es que como que tenemos más confianza para conversar la cosa es que si pasa algo en la casa ese es el punto en ese momento era el punto hasta que los vimos en la misma cama a esas altas horas de la madrugada yo le había comentado a Belén en que justo en mi cuarto siempre penan siempre penan entonces claro siempre penan era como estábamos en la otra casa así en mi cuarto siempre penaban claro y yo he escuchado muchas historias aquí en Manaví acerca de ese tipo pero en todo caso lo que lo que ustedes no saben o sea la gente la gente que nos escucha y nos ve lo que ellos no saben es que un vidrio se rompió en la casa tampoco lo sabía llamó mucho la atención fue nadie o sea de verdad que parece que fue un fantasma eso es ver muchísima verdad es verdad todos se asustaron vamos a llamar al que sale casi herido de esta situación ya usted certifica que si hay un espíritu si justamente estaba haciendo algo frente a la ventana y me viré y fui a caminar y todo así será un espíritu celoso puede ser un espíritu celoso porque Mabel estaba acostada en la cama de Steven y Steven se la quería llevar a las alturas y jalaron la sábana para que vuelva a saltar entonces esa es la explicación que no es libre y el espíritu no lo permitió claro corta nota en la terraza hay dos hamacas y Junior y Junior había dicho que una vez salió al baño de la terraza y que vio que las dos hamacas estaban que se movían pero todas las ventanas estaban cerradas lo confirmo lo confirmo ya 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 pero volvamos al tema anormal no al paranormal yo creo que como en la casa la semana pasada hubo personas creo que dejaron sus espíritus y están dando vuelve por todas las ay que los espíritus dicen que se pasan rompiendo se escucha dicen los chicos que en las noches se escuchan aplausos y cosas por el estilo entonces esa te llama la llorona esa es la llorona no 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 lo dije con él no a ver usted lo dijo usted lo dijo no con esa intención no es ya a ver vamos a ponernos serios el tema paranormal ya se va a tratar esperemos que alguien vaya a hacer una limpia este tema anormal vamos a pedir vamos a soluciones sobre escúchame yo a mi si me preocupa esto Karim porque que se escuchen vidrios que se rompan vidrios perdón que se escuchen aplausos en las noches se están haciendo temblar esa casa los espíritus y que lealen la sábana a los chicos que se muevan las hamacas eso es otro nivel pues ya es el mega cuco ¿verdad? el mega cuco la mega cuco señores nos vamos nos vamos a un chiviri pero al regresar vamos a hacerles a los chicos una pregunta muy simple ¿ustedes creen que entre Mabel y Steven está pasando algo? ¿sí o no? pero eso me lo van a responder después Chiviri ah y me por favor explíquenme investiguen bien lo de los aplausos en la noche que eso me preocupa ya venimos pero la noche puso a bailar y a esa gente puso a creer yo los invito a que todos crean ustedes tienen que irse al lugar indicado donde se desayunito compañero llegó el momento usted se va con los vengadores yo me quedo con los fantásticos ok muy bien y la pregunta es por primera vez los elimos chicos yo soy de ustedes ustedes son de mí esta noche la pregunta es ustedes creen que ya aquí entre Steven y Mabel ¿pasa algo? ¿sí o no? sí 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 oye sí ni un paso atrás sí confirmado ahí sí habla cuando es de andar el sapo no lo creemos lo confirmado no lo dudes es verdad es verdad sí ¿qué le pasa? que anda bravo yo lo visto en el cuarto lo confirmo ¿por qué anda bravo? porque ellos sí y usted no a ver consígase a alguien pues consígase Karin le cuento que por acá la pequeña la bebé Jocelyn Encarnada nos tiene un video de ellos mira eso ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah cocinan juntos lavando los platos juntitos ah Dios, Dios, Dios ya, ya ya, ok entonces pregúntale a los vengadores a ver sí o no y usted ya me acaba de dar un video quien tenga pruebas por favor que me las muestre ah Jocelyn pelan el verde juntos ah eso ya no lo hace yo también tengo una prueba porque el otro día con Jocelyn venimos al canal y estaban entrenando juntos o sea se entrenan pero que vaya vaya o sea ya yo también tengo pruebas y quiero decir algo Mabel últimamente se está preocupando porque estoy en coma y no le interesa no le interesa o sea lo quiere con energía lo quiere con energía se preocupa igual que Ali de ok ya no va en el expreso se va con Steven ah en moto ¿no? sí porque a quien incluso estaba haciendo unos patacones y yo le estaba pidiendo pero que ella quería comer y de casualidad el día anterior yo le dije que que si comió y solamente comió tres patacones ¿por qué? porque se los dio todo a Steven ¿qué has dicho? a ver lo quiere con energía sí Mabel se va con Steven en la moto y Steven se preocupa y ayer le dio su gusto no pero cuéntenme los aplausos que dicen que usted sabe de los aplausos cuéntenme usted usted es la que sabe de los aplausos no no todos en la casa escuchan eso sí se escuchan los aplausos a ver Kadir Kadir venga es por su habitación que aplauden sí al lado Kadir Kadir tiene que aplauden ya de cosas de cosas sí o no Belén y Steven sí ah él sabe es verdad en el tercer piso todo el mundo aplaude el tercer piso es el que la emoción es de preguntar quién no aplaude es la cosa que por el descarte es más fácil ok Kevin Kevin es verdad o no es verdad Mabel por favor yo creo que ya el Ecuador merece saberlo no lo ocultes más por favor oiga pero usted sabe de la llorona en cambio de la que grita ay usted dice que sabe de la llorona ay si la he escuchado en las noches la verdad me asusta es más déjeme decirle algo a mí me han dicho los chicos que la mitad de la actividad paranormal que hay en la casa viene por usted no escúcheme cuando yo escucho la llorona traigo al jinete sin cabeza al jinete con cabeza sin cabeza el de Manacu usted dijo jinete con cabeza es para que asuste a la llorona a veces a veces la casa parece un pantanal también porque se escuchan tigresas a ver Eduardo a ver yo creo que ya es hora de que diga algo yo soy una persona que madruga mucho me levanto a las 6 por ahí 6 y media de la mañana ya gracias Eduardo gracias se ve que no tienes información bajo a desayunar y ya en repetidas ocasiones he visto en la sala a dos personas cubiertas por una sábana porque en la sala hay una cama era Joyner y Steve para el colmo no ve bien en la sala está durmiendo Joyner conmigo yo no sé a quién ha visto a quién le vio mal sapo mal sapo a ver a ver ahora sabemos qué le pasa a Joyner Abby Abby venga Abby no ha visto nada Abby no ha visto nada no yo sí he visto si yo ayer dije que entrenan juntos bailan juntos Abby sabe en cambio de las vibraciones de la ventana yo también sé las vibraciones de la ventana y por suerte Mabel se levanta tardísimo eso ya tiene explicación es decir que se duerme hasta tarde por conversar con Steven no sé yo no sé que ha visto yo creo que hay mucha diferencia en color en cabello a ver ha escuchado los aplausos usted también todos los días está bien eso asusta eso asusta a ver a ver a ver a ver cuál es la cadencia exacta de los aplausos como suena para saber no 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 así no toca así no toca a ver cómo es cómo es se escuchan así no será que pasó algo en esa casa con gente llegando de un concierto en la pared también suena las paredes uy no qué miedo Carlos usted anda a limpiar esa casa ya ok vamos a hacer una cosa si ustedes quieren chicos yo el día de mañana voy ustedes ustedes consigan me monte que yo les limpio toda esa casa no hay problema sí 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 eso sí si después si después de que yo limpe la casa siguen escuchando aplausos ya no es culpa ya pues ya revísense ya revísense ya abren las puertas a mí si me dan miedo esos aplausos no puedo dormir y nete con cabeza y la llorona no es que yo escucho hasta las lloronas y dicen no me dejan dormir no charlie vamos charlie eso charlie muy bien dos días después muy bien ustedes me avisan que yo voy y les saco todos esos malos espíritus de esa casa yo estoy asustada me estoy preocupando por esta gente ahora voy a hacer la última pregunta ashley ay ya ir es que ustedes están siempre como conversando conociéndose entonces ustedes dicen que han escuchado ustedes fuertes aplausos todas las noches todas las noches yo en mi cuarto yo no he escuchado este aplausos pero en los cuartos de al lado sí y más de uno de aquí que me está viendo ahorita usted sabe de los aplausos yo no duermo en la casa ashley mi dios y salna eso es y usted que hace para ver no yo no duermo en la casa bueno a ver en todo caso chicos les voy a decir algo dichosos ustedes que están escuchando los aplausos porque en mi casa no se escucha nada tu casa da pena no que pena por el sector de donde vivimos nosotros abajo no se escucha nada a ver escúcheme escúcheme venga acá venga póngame por favor charlie intensifíqueme esa música venga 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 me acuerdo hace algunos años atrás puede ser puede ser había escúcheme creo que fue en salinas venga 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 y yo escúcheme no se rían que se ríen eran como esos aplausos y justo no que aplausos eso no fue aplausos ella 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 vivió una experiencia religiosa o sea no sé si era paranormal o religiosa una experiencia religiosa o sea es una religión que venía de Cuba una vaina así media como la regla de hoja la tontería ahí no eran panderetas no eran tambores lo que se escuchaba y los tambores sonaban producción me estoy preocupando de algo hablando de los aplausos ahorita Ashley se acaba de acordar de algo que lo diga ella o sea de verdad esto es en serio en el cuarto de Junior y Eduardo se escuchan aplausos se escuchan cosas a ver que alce la mano el que ha escuchado aplausos en el cuarto de Junior y Eduardo que alce la mano yo no estoy ahí pero vamos haciendo fuerza por favor por favor un paso adelante Junior y Eduardo por favor es que lo que pasa que a los lados de mi cuarto queda el baño entonces como está disponible el baño obviamente se van a escuchar aplausos ¿por qué los fantasmas se van a esconder en el baño? porque suben a bañarse a ver a ver a ver ¿acaso que uno aplaude cuando se está bañando? primero ¿quién aplaude cuando se está bañando? primero a ver segundo el fantasma no necesariamente está en el baño puede estar en el cuarto nadie a ver a ver nadie está diciendo nada malo amigo por eso el fantasma está en su cuarto y le estamos preguntando si ustedes han escuchado es verdad yo también he escuchado los aplausos y lo peor es que a él no le gusta que nadie entre al baño más que solamente Eduardo y él nadie más ahora tengo otro detalle que está tan complicada la cosa del fantasma en el cuarto de Eduardo y Junior que tanta la casualidad es que tanta la casualidad la otra vieja de Eduardo se cayó de la lista sobre la cama de Junior es más sobre Junior producción puede revisar la cama de Eduardo está dañada está dañada la cama ¿por qué? mucho mucho fantasma ahora lo que yo no entiendo es por qué Eduardo lo que yo no entiendo es por qué Eduardo se me acerque me dice no me quemé no me quemé que te quemen que mañana vaya a hacer una limpieza se acabó el tema ya ya se ya no la producción ya dijo que ya se acabó el tema ninguno es que Eduardo habla como Polín lo que sucede por qué tenemos el baño bueno por qué teníamos el baño cerrado porque aquí tenemos seis personas que no hacen ese fecal sino que tiran carbón yo no quería darle jefe su culpa yo no le quería dar el micrófono yo no le quería dar el micrófono usted me dijo dele ya sabemos que él de aquí en cinco meses puede abrir en cinco meses un mes y micrófono sí por favor continuemos entonces ¿qué es que viene ahorita? el día de mañana mañana tengo miedo ya han hablado tantos aplausos lloronas y jinetes que esto es lo que se viene con y sin cabeza más de una vez las has escuchado nace del imaginario popular llega a Belén leyendas urbanas a poner un ambiente misterioso y lleno de terror en la pista de baile no te lo puedes perder a las 22 horas por Oromar Buena Vibra ok por acá afuera escapamos porque empezó a suceder algo en el estudio en producción las cámaras algo está pasando miren todos los camarógrafos se pusieron nerviosos diablos están temblando están temblando están temblando ven borroso ven borroso escucha borroso también pero vamos a relajarnos se acaba lo paranormal ok vamos a alegrarnos música por favor Charlie porque vamos a arrancar en ese momento con desliza y canta me encanta me encanta ok por favor a ver antes de empezar unas pequeñas cositas chicos no agarren el micrófono por favor no agarren el micrófono porque después lo llenan de jabón y ya se se resbala se les van a cobrar se resbala se resbala ok listos arrancamos entonces tráiganme por aquí el micrófono o allá ya usted lo cuida yo se le muchas gracias pero por acá para que toquen ¿cuántos jugamos es verdad producción? sí tenemos muchas verdades porque ya nos están copiando ay caramba pero nos arrancamos los únicos caramba ok ok lista 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 ya está bien les damos permiso ya ya háganlo háganlo ya vamos a la cuenta arrancamos tres dos uno ahora los pollitos los ir ir tocó primero Jair Jair hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor como eres un hombre de besos este va a saber que no es su época o fuera si la sabe usted niño tirado romántico la sabe o no Jair escúchame escúchame si Alejandro, Kenick, Sabaté y Eduardo Andrade tuvieran un hijo fuera Jair ya canta pues repite es una voz hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas no se la sabe no se la sabe vamos chicos vamos que cante que cante hoy he visto calladita a la capitana de los fantásticos no ha dicho nada está calladita van las chicas ¿quién va? Ashley versus Natalie a la cuenta de tres uno ahora ¡Beliza! ¡Beliza! ¡Uy! con técnica y todo ¡Uy! 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 ¿Te la sabes? Todo se sabe la Ashley es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? sigo la 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 oye pero ya pues que no me la sé si me bailan no me la sé a ver la sabe a ver ponga la Charlie de nada yo beso tu canta de espera esta noche en el infierno esta noche en mi paz esperamos siempre que llegas Y yo no con los temas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas A donde vas No, no se hagan así, no te la sabías a mí No se la sabía, no se la sabía Ya, este punto es Vengador El punto es el equipo Vengador Vamos, el siguiente enfrentamiento Entre Elliot y Justin a la cuenta de tres ¡Dos! ¡Uno! ¡A una! ¡Dile que esta noche me quiere ver! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Cuéntale, cuéntale que eso me vale! ¡Cuéntale, cuéntale que esta noche me quiere ver! ¡Cuéntale, cuéntale que soy mejor! ¡Cuéntale, cuéntale que te traigo bailando! ¡Cuéntale que soy mejor que él! ¡Cuéntale que te traigo loca! ¡Cuéntale que tú me quieres ver! ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando! ¡Cuéntale, cuéntale que soy mejor! ¡Cuéntale que él! ¡Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él! ¡Cuéntale que yo soy mejor que él! ¡Cuéntale, cuéntale que estoy bailando! La chica, vamos El siguiente Tenemos a Yoshi Lucero Que se enfrenta a Abby Riqueros Propongo algo producción Una canción de señora para que si no las cantan Ellos las canten en la casa por lo menos Ok arrancamos A la cuenta de tres Dos Uno Ahora Algo me dice que no se lo sabe la Yoshi Recordarte que existe el amor Y aunque perdidas tú o mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí porque no es para mí A ver Yoshi, un momento Yoshi, venga, venga, es Yoshi Venga Dedicada para alguien especial No volverás junto a mí Para quien le llegue Ocho O sea que si la dedica Páreme la música Señora Yoshi Lucero Señorita Yoshi Lucero Venga por favor ¿Qué es esto, Jesús? ¿Cómo que para quien le caiga? ¿Cómo es eso? Pues no le estoy dedicando No, ya dijo para quien le caiga está dedicado ¿Te lo dijo? O sea que le llegue la canción le tiene que llegar O sea la canción dice Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Todavía siento que estás junto a mí Todavía el tiempo cuando me has alcanzado todo Porque lloro Yo ya no eres mío No te quiero igual Y después vamos a hacer así Oye, aquí hay pura gente curtida Sí, pura Pura gente cortida Canta tú también Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí ¿Usted no lo dedica? ¿La dedica? No, no, no No hay flores que me van a cambiar de actitud a mí Negativo Estoy tieso en la causa como el jinete con cabeza ¿Qué has dicho? Yo sé que sí, cabeza Pero el de Kevin es con cabeza, no dice Kevin dijo el jinete con cabeza Me refiero a ese jinete Ok, muy bien Tenemos a Eduardo Y a la cuenta de tres Tres, dos, uno Ahora Oye Qué linda canción No me das que no te la sabes Todo por generar el poder que desapareciera Trataba de olvidarte Pero se me está seguido Imposible si sale donde sea Si sale donde sea Si sale donde sea que soy No, ya ahí ya te equivocaste No, ya ahí ya te equivocaste No, ya ahí ya te equivocaste No, no lo sabes Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía No te la sabes Producción Producción Yo te voy a ver Que uno perdón que me mata ¿Quién? ¿Quién? Eduardo Eduardo, dale Este es tu momento Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desapareciera A ver, a ver Déjenme ver si canto o no No Tampoco se la sabe Que lo siento imposible si sale donde sea Que la cante Kevin A ver Producción, yo quiero decir algo La verdad es que a mí me parece una falta de respeto Que Eduardo me haya agarrado de esa manera Porque realmente me puedo haber hecho lesionar a cualquier otra cosa Y otra cosa también Hace un tiempo yo vi una historia de él Como son de burla Entonces yo le quiero decir algo Que la verdad a mí no me importa lo que pienses de mí O lo que quieras decir de mí Pero la verdad así no se juega Y así no me vuelvas a tocar La verdad es que justamente estaba en el micrófono Por esto de producción Eso obviamente es algo antideportivo Definitivamente Tú no sabes cómo puede reaccionar tu compañero Y Pavel porque la verdad es súper tranquilo Pero otra persona literalmente Correcto, correcto En todo lo que estamos bromeando Eso es totalmente cierto Imposible permitir Que algo como eso suceda No hay manera de aceptarlo ni excusa Tienes razón Pavel Así No se juega Pero también contemos Contemos que me andan halando de la gorra Mientras estoy cantando Pero eso no tiene nada que ver con Pavel Y eso también no se puede hacer Pero eso no tiene nada que ver con Pavel Esto es el enfrentamiento que ustedes estaban teniendo Y tú lo halaste Ok Eduardo, realmente sí, hablo así Pero eso no te incumbe a ti Sí, solo a mí me ha dado permiso a traer Chuta, Sarita Sarita, Sarita Está hablando tanto de antideportivo Eduardo Y ella abandona la competencia Eso también es antideportivo ¿Quién abandonó? Sara ¿Cuándo? En la competencia anterior Sara hizo que todo el equipo Abandone la competencia Y eso también es antideportivo Ya cansa, descansa Junior Por favor Ya aclaramos por qué nos fuimos en la competencia ¿Podemos seguir cantando? Jocelyn, Jocelyn quiere cantar Si sales donde sea Que voy caminando En el apartado A ver Eduardo, venga Espera, espera Jocelyn A ver, esto es serio chicos Vamos a hacer una pausa Y vamos a hablar serio Eduardo, venga Para que nadie más Se atreva a hacerlo De nuevo Eduardo Está en la competencia Uy, su primera nominación Si Jocelyn puede cantar Sí Para relajar A ver Estoy la corista ya Pero no me vuelen la cabeza La canción de Karim La canción de Karim Me hace daño verte Quisiera que te fueras Desentro por tener el poder Que desaparecieras Trato de olvidarte Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se está besando En el arco de luz No me vas a escuchar En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me parta un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Ay, mi amigo me dijo que la cantemos Porque él la quiere dedicar ¿A quién se la dedica? A nadie Tú Ana te hagas Sí, sí, ¿a quién se la dedicas? Me gusta esa canción Seguro ¿Usted la quiere dedicar? ¿Usted quiere dedicar la canción? A mí me parece súper extraño Porque el carro estaba muy inspirado cantando ¿Y tú también? Pero es porque yo me la sé y me encanta la salsa A mí también me gusta que no me pueda decir Y Carlos José ya no viene acompañado Verdad, compañero Ya no viene acompañado, es cierto ¿Qué ha pasado? Eres santo, Jimardo Ojalá te manden Ni a Kaiser Por chistoso Ni a Kaiser lo ha traído Ya, vamos una más, chicos Por favor Ok, estamos listos Es más, escuchen la canción y manden al implicado Para que Arrancamos con Ali John Y María Belén a la cuenta de tres Dos Uno Ahora Esa noche contigo la pasé bien Oh, ven que hay gente que empezaste Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Pasó Entre tú y yo Fantástico Excelente Es que reggaetón Pues el reggaetón es el reggaetón Ahora Las excelentes recomendaciones también Son el momento más alegre No es Muy bien Chicos Corran Corran Vengan Cerquense todos Eso Si les hago el modo suspenso Ahí se corren Hay un videíto Que involucran A dos de los chicos nuevos Al parecer Ellos Quieren Inaugurar El festival De los besos Tenemos el videíto Producción Me intriga Póngalo El amor está en el aire Para los nuevos competidores Así lo demostraron Natalie y Justin ¿Qué le puedo decir? No, es muy bonito Cualquiera se le podría gustar A ver, es mutuo ¿Sientes que ella también Hay un gusto de los dos? No sé Cuando me mira Pues creo que sí Incluso se los ha visto Bastante acaramelados Y sonrientes Uno no me escribe todos los días Uno no se escribe todos los días Con cualquier persona No Con la persona especial Sí Sí, es muy linda ¿Y qué más te gusta de ellos? Su garita Su forma de ser ¿Cómo es? ¿Cómo es contigo? Es como muy tierno Muy romántico Pero ya no pueden seguir ocultándolo Porque aquí presentamos Un festival de besos De Natalie y Justin Yo esto Tenía ganas de contarse Los Ecuador Desde hace días Desde hace días Entonces Supongo que ustedes ya Están en algo formal Misterio resuelto Dice yo Muy buenas noches Con todo Pues ¿Qué puedo decirle ya? Tiene evidencia y todo No puedo negarla Que la ibas a negarla Que la ibas a negarla Pensabas negarla Pensabas negarla No, claro que no No, para nada ¿Cómo lo ibas a negarla? ¿Qué es para ti ella? Ahorita Es que los amigos no se besan Dicen por ahí En la boca no ¿Pero qué es pues? Entonces que es tu pelada Es tu novia Es Sí, es mi novia Ay, qué lindo Este amor pollito Ningún amor pollito ¿Te ha pedido ser su novia? Que ellos sepan, no Típico de los hombres Suponer que ya se dan las cosas Sin pedirlas No, yo no entiendo Por qué él está diciendo eso Sí, a mí no me han dicho nada No me han preguntado No le has preguntado, brother ¿Qué esperas, hermano? Eso Eso de los besos Fue un besito de bienvenida Nada más Ay, un besito de bienvenida Nada más Pregúntale, brother Pregúntale Yo que tú Este ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Cuál es el nombre completo? ¿Cuál es el nombre completo? Nathalie Ella Ella Nathalie Ella Está al revés Ella Nathalie Ya, ¿qué más? Alcibar No, a ver Te preguntamos Te preguntamos ¿Cuál es el nombre completo? No queremos que nos digas Ella Nathalie Ya sabemos que es la Nathalie No ¿Cómo? Ya sabemos que es la Nathalie Ya Dos apellidos Es Alcibar Villega Ya Y en los dos En los nombres de él Y los completos Justin, Bieri, Quiroz Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber Sí, sí Así lo conocen En el Ecuador entero Oh, en el Ecuador entero Presente ese completo Para que por lo menos Comiencen por ahí A ver ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Justin Bieber Y se lo he dicho muchas veces Terminaron sin haber comenzado Oye, este man Producción Producción Enfóquenlo bien Enfóquenlo bien Sí o no Que este man Es como el hijo De Roger Guillén Sí, verdad Verdad, verdad Es como igualito A Roger Y así como Roger también Que llega primero las veces Y después le pregunta el nombre Así Igualito La versión joven y patucha de Roger Sí, idéntica Ya Entonces Oye Bueno Roger Roger Lo mandaba después de tu Roger Si andas por aquí Te pedimos públicamente Que vengas para unos cursitos A los pequeños Que venga Que venga para acá Nos visite Para que hable con los muchachos A los nuevos tigrillos Él era el rey de los tigrillos Es más, debería venir Roger A entrenar a la nueva camada De tigrillos Sí Opino Pero volvamos al tema Entonces ya que tienen Sus nombres completos Podemos pasar al siguiente paso Bueno Ustedes son testigos de todo eso Lo que voy a hacer ahorita La primera vez que lo voy a hacer en cámara Hazlo 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 Ojo No te queremos presionar a nada Pero tú ya dijiste algo Que ella está diciendo No me has dicho nada Aprovecha Pero primero acércate pues No Sea tan lejos No Primeramente Quiero invitarla a salir Oye tú que hablas Menos las de Vinces Todas mienten Menos las de Vinces Dicen Creo que Primeramente Para poder decirle Que están bien enamoradas Tengo que invitarla a salir Aunque ya la he invitado a salir Pero nunca se la he dicho En una salida Queremos que le digas aquí Que salir de la esquina Después salen ya Más de lo que ya han salido Hasta conciertos Dicen que han salido a los chicos No, eso es mentira No sé por qué dicen eso Pero eso es mentira ¿Te vas a aclarar sí o no? A ver, dale, dale Dale Pero primero quiero decir algo especial Dile Quiere Es que el primer momento Ya que te vi Fue No sé Me atrapaste con tus ojos Me atrapaste Eso es mentira No, eso está trillado Mejor vámonos a un chivirivirín Bueno, papón Ya volvemos Piensa bien La otra oportunidad ya mismo La fábrica de guerreras Será que al volver del corte Se le declara de verdad Sí, sí Que lo piense Que lo piense bien Ya venimos Chicos, se han golpeado Un montón de veces Compitiendo Pero aquí Aquí tenemos siempre Con esta tremenda recomendación Les decimos Si ustedes lo queremos mucho Nos vemos el día de mañana En la misma hora de siempre ¡Chao! ¡EGUADOR! ¡Ya! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Dice Belén en la competencia La competencia La competencia Empezó la demencia Belén en la competencia La competencia La competencia La competencia Empezó la demencia Belén en la competencia La competencia La competencia Empezó la demencia Así que pégate Chócate Y solo hazme caso A los BLN Ven y tírate un paso Muévete Báilame Que esto es en serio BLN sigue siendo el sello Así que pégate Música 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 Gracias.